La carrera delincuencial de Jairo Antonio Ascanio Carrascal, conocido como Jairo Lacoya o Gerson, cabecilla de la compañía Comandante Diego del ELN, lo tenía en la mira de las autoridades por la Comisión de los Delitos de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego de Uso Privativo de la Fuerza Pública y Rebelión. Tropas combinadas de ejército y policía llegaron hasta el casco urbano de San Calixto, donde en un establecimiento abierto al público le dieron captura. El hombre de 29 años de edad natural del Tarra fue de inmediato trasladado vía aérea para dejarlo a disposición del Juzgado Penal Municipal en la ciudad de Cúcuta. Jairo Lacoya o Gerson lideraba la seguridad de alias Rumbala, cabecilla militar de la compañía Comandante Diego de ese grupo armado ilegal.